El príncipe Harry acusa a la peligrosa reina consorte Camilla de filtrar historias de la realeza a la prensa. El príncipe Harry ha sumado más acusaciones sobre el funcionamiento interno de la realeza británica antes de la publicación de su libro de memorias, Spare, que saldrá al mercado este martes preparando el escenario para una semana explosiva para la familia real, mientras navegan por sus revelaciones altamente publicitadas. En declaraciones a 60 Minutos de CBS este domingo, el príncipe Harry acusó a Camilla, la reina consorte, de filtrar historias sobre la familia a los medios británicos como parte de su campaña para rehabilitar su imagen. Dijo que no había hablado con su hermano, el príncipe William, ni con su padre, el rey Carlos III, durante un tiempo, y agregó que la pelota está en su cancha cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una reconciliación. El palacio de Buckingham se ha negado repetidamente a comentar sobre el contenido de las próximas memorias del príncipe Harry, que ha sido objeto de filtraciones que detallan algunas de sus afirmaciones más controvertidas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.